Música Vamos a primero la salud, hoy hablando de un tema muy importante y especial, de un trabajo social que tenemos y debemos hacer en toda Colombia, con nuestros hermanos de Mocoa, en Putumayo, quienes han sufrido esa tragedia natural y por supuesto en el tema del día vamos a estar hablando sobre el tema. Entonces vamos a ver la introducción y ya regresamos con un invitado especial de la Cruz Roja para que ustedes estén atentos en casa y sepan de qué manera podemos conjuntamente colaborar. Música Tras realizar un balance de las necesidades de apoyo para los damnificados por la avalancha en Mocoa y en respuesta a las distintas expresiones de solidaridad de los colombianos, el Gobierno Nacional decidió abrir centros de donaciones en especie en sedes de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entre otras instituciones del país. Los invito a que nos unamos de corazón con la tragedia ocurrida en Mocoa. La Armada Nacional va a destinar el día martes y el día miércoles de 2 de la tarde a 5 de la tarde un personal en la puerta 3 del Centro Comercial San Silvestre con el fin de reunir recursos, de reunir mercados, elementos no perecederos, con el fin de que nos unamos de corazón con esta noble causa, con esta tragedia que ocurrió en Mocoa. Estos apoyos se van a destinar directamente en un vuelo de fuerza aérea el día jueves y se van a trasladar hacia Mocoa. El Gobierno precisó que en estos centros se recibirán exclusivamente las siguientes donaciones. Útiles de aseo, kits de cocina, colchonetas, frazadas, ropa interior nueva para adultos y niños, pañales, comida, tenga en cuenta aceite, granos, panela y enlatados. Asimismo, el Gobierno advirtió que no se recibirán a personas naturales medicamentos, ni ropa usada, ni alimentos perecederos. Esta tragedia ha movido las fibras de todo un país. Es importante que la solidaridad de los barranqueños también se haga presente. Recuerde, hoy por ellos, mañana podría ser por nosotros. Bueno, y de regreso con nuestro tema del día. Les enviamos de parte de Primero la Salud y Enlace Televisión. Un abrazo fraternal a todas las víctimas y a todas las personas también que están apoyando en Mocoa, pues, supliendo todas estas necesidades primarias que requieren en este bello municipio. Nos acompaña Óscar Méndez, director de Socorro Municipal de la Cruz Roja Colombiana, acá en Barranca Bermeja. Óscar, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes. Gracias, Isabel, por invitarme a su programa y de verdad que a disposición de ustedes. Bueno, cuéntenos un poco cómo está trabajando la Cruz Roja en este momento para hacer atenciones inmediatas a nuestros hermanos en Mocoa. Sí, es muy importante saber que la Cruz Roja Colombiana es una entidad de apoyo. En ese momento articula con la Unidad Nacional de Regesión del Riesgo. Nosotros a nivel nacional, desde Bogotá, se articula con todos los municipios. En estos momentos, lo importante en la zona es hacer presencia, en donde ya se ha hecho la primera fase, que es respuesta, que es toda la parte de rescate. Ahorita estamos en la parte de recuperación, que viene siendo todas estas ayudas que estamos necesitando para poder, pues, brindarle lo máximo a estas comunidades que más lo necesitan. Bueno, ustedes han categorizado por algunos kits, porque a veces la gente dice, bueno, yo puedo ayudar y no sabe con qué elementos, sobre todo los no perecederos, digamos, no son útiles o no son necesarios de esta manera inmediata, ¿verdad? Pero ustedes organizaron unos kits, me gustaría que hablemos un poco sobre eso. Y eso sí, nosotros en nuestra organización, pues, tenemos lo que es el kit alimentario, el kit de aseo personal y el kit de vajilla. Para nosotros es muy importante saber qué es lo primordial que necesitan las personas después de esta situación que, pues, padecen. Bueno, si nuestros compañeros en Máster nos colaboran allá, Néstor, le pido el gran favor, nos publica la imagen. Nosotros podríamos leer los kits, ¿en qué consisten exactamente? Bueno, muchas gracias. Allá vemos entonces el kit de mercado familiar. Por ejemplo, dos libras de lenteja, una libra de harina de maíz, cuatro libras de arroz, dos libras de azúcar, ahí dice dos libras de fríjol, una libra de sal, una libra de panela, una libra de café, de chocolate, aceite, bocadillo, pasta. Esto en el kit uno, que es un mercado familiar. En el kit de aseo, ustedes amables televidentes que nos están viendo, ahí pueden observar en pantalla, la Cruz Roja ha destinado unos kits que son muy pertinentes para atención humanitaria en Mocoa. Voy a leerles el kit de aseo familiar, donde dice que se requieren cepillos dentales para adultos, también para niños, crema dental, jabones, paquetes de toallas higiénicas, máquinas de afeitar, peinilla plástica, jabón para lavar la ropa, unidades de toalla de algodón, rollos de papel higiénico, paquetes de papel higiénico, ganchos, nodriza, para pañal. Recordemos que están en una situación de emergencia, que lo que ocurrió fue un desastre natural y que básicamente ellos se quedaron despojados de todo, sin ropa, sin todo lo que se requiere para tener, digamos, una estabilidad al menos emocional con lo primario, con qué comer, sus tres comidas diarias, ni siquiera bañarse los dientes o poderse enjuagar, porque no tienen en este momento nuestros hermanos en Mocoa esas necesidades primarias. Bueno, entonces nos acompaña Óscar, como les comentaba, la Cruz Roja. Óscar, ¿cómo se ha manifestado Barranca Bermeja con la situación? Muy bien, por esa parte ha sido muy satisfactorio, pensando que desde hoy, en el día de hoy, fue que iniciamos por esta parte de nuestra región, aunque eso a nivel nacional está el despliegue por todas partes, sobre todo por la Cruz Roja, masivamente las comunidades han llegado y nos han apoyado lentamente, pero vamos. Es importante, quiero aclarar, de que las personas a veces nos llevan ropa y la ropa no es nueva, eso es algo que hay que dejar claridad, porque las personas, yo sé que tienen mucha voluntad, pero son personas que necesitan las cosas para volver a iniciar cosas nuevas, entonces sí le estamos diciendo a la comunidad, hemos tenido dificultades, porque nos llegan ya con la ropa, las estamos recibiendo, pero sí queremos ser enfáticos en decirles que no, ropa, pero en estado que sea nueva, no que esté en buen estado, eso es otra cosa, sino que sea nueva, eso es importante para nosotros. ¿Qué sucede? Como ustedes ven, en estos momentos ya con estos medios, es fácil de hacer un monitoreo o de saber que las cosas, verdad, lleguen hacia las comunidades. Sí. Le estamos diciendo que entonces esa parte de esa ropa quedaría para nuestra región, porque también nosotros estamos, pues, en situaciones en donde hay comunidades vulnerables. Vale, la gente diría en esta situación que llevar ropa usada o dirán cualquier cosa es cariño, pero realmente se está solicitando el vestuario nuevo, gracias de todas maneras por la intención a todas las personas que se están acercando a la Cruz Roja y a todos los puntos de atención. Sabemos que nuestros hermanos de Mocoa tienen muchas necesidades en este momento y, bueno, una forma de incentivarlos es que desde las diferentes ciudades y desde Barranca Bermeja, por supuesto, hagamos un acompañamiento especial. Vamos a una pausa comercial y en un momento regresamos con lo que es el kit humanitario para que ustedes tomen atenta nota y acerquen estos kits a la Cruz Roja Colombiana en Barranca Bermeja. ¡Sala de Belleza Prince! te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Casa Muebles Galería, para tocarlo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Bueno, y continuamos con Primero la Salud. Agradezco en esta oportunidad a Adriana Hernández. Ustedes pueden ver en pantalla la dirección que da una cuadra antes del Parque del Reloj, a ella por el vestuario que me tiene siempre para mi imagen y por supuesto también a Sala de Belleza Prince. También ustedes pueden ver la dirección en pantalla, ellos están ubicados en el barrio El Parnaso y seguramente si usted va la van a dejar muy hermosa y sobre todo especial para todas las ocasiones que desee. Continuamos con el tema del día, hoy sobre tema humanitario, apoyando a nuestros hermanos en Mocoa. Cuéntanos, Óscar, ¿qué funciones cumple la Cruz Roja en casos de emergencia? Muy bien, primero que todo siempre dejar claridad de que la Cruz Roja colombiana no es una entidad del gobierno, es una entidad privada sin ánimo de lucro. Nosotros servimos de apoyo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, lo importante es que en el momento, como la situación que pasó en Mocoa, que se sobresale de la capacidad de respuesta de las entidades locales, empiezan a activarse. Entonces, eso es lo importante para nosotros en cuanto a las acciones que hacemos nosotros en casos de emergencia. Listo, continuamos entonces leyendo los kits. Ahí en pantalla ustedes pueden observar en qué consisten los kits humanitarios. La partecita que está en verde, el kit de cocina, donde dice que se requiere la olla, una paila, una chocolatera, un molino de madera, una cuchara de madera, una caja de fósforos grande. En el caso de kit vajilla, cuatro platos hondos, cuatro platos pandos, cuatro pocillos plásticos, cuatro cucharas de aluminio. Y acá, en el tema de toldillos, un toldillo mosquitero, ancho, y acá dice el kit de albergue, una colchoneta, una cobija, y bueno, ahí ustedes pueden leer todo lo que se está requiriendo por kits. Bueno, entonces, metámonos la mano al bolsillo y sobre todo, pongámonos la mano en el corazón, hoy por ti, mañana por mí, y acompañemos a nuestros hermanos en Mocoa. Este programa de salud, primero la salud, se está encargando de abordar la salud en todos sus aspectos. Pensamos que la salud es integral y por eso estamos dedicando este capítulo de manera especial a nuestros hermanos en Mocoa, sobre todo para que sepan que los estamos acompañando, que estamos haciendo gestión desde los medios de comunicación local, desde los programas y las producciones independientes, para que ellos puedan obtener, digamos, estos beneficios que necesitan de primera mano. Cuéntanos, Oscar, un poco más sobre el tema de la Cruz Roja en términos de alarma. ¿Cómo es el despliegue de ustedes de acá hasta Mocoa? ¿Cómo es ese trayecto o cómo es la ruta a seguir una vez hayan recibido todas las atenciones o las ayudas? Muy bien, muchas gracias. A ver, en estos momentos para hacia Mocoa, nosotros hacemos toda la recolección aquí en Barranca Bermeja y en apoyo con el Ejército son los encargados de llevar las ayudas hacia ese sitio. Importante recordar, son cuatro instituciones a las cuales avalaron para hacer recolección de estas ayudas. Importante porque, pues, ante todo sabemos de que a veces se genera inconvenientes o malentendidos de personas que de pronto aprovechan también esta situación para hacer lo mismo y no llegar a su destino final. Vale, y a eso que tú dices, muchas personas también antes de ayudar dicen, no, yo no ayudo porque siempre ocurre lo mismo con las entidades, se quedan con las cosas y los que menos reciben esa ayuda son los más necesitados. Pero bueno, lo más importante es que nosotros a conciencia ayudemos y que confiemos en nuestras entidades. Tenemos acá la Cruz Roja, otras entidades que están ahorita fortaleciendo y colaborando con este aspecto importante. Cuéntenos un poco, hemos escuchado en las últimas noticias que el río Magdalena está creciendo. ¿Estamos en alguna alerta, naranja o algo así en la actualidad? Sí, a ver, sobre las alertas la tenemos por colores y en esos momentos están en naranja. En naranja. ¿Qué sucede? La siguiente es roja, me imagino. Y la siguiente es roja. La roja ya es donde las comunidades como tal tienen que ya estar alertas, están listas, saber hacia dónde deben coger, hacia dónde deben seguir, cómo comunicarse con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. La situación que nos pasa nosotros aquí con el río Magdalena es que es fluctuante, el río sube y baja, ¿sí? Sí. ¿Entiende? Y lo interesante es que cuando llueve en el interior, esas aguas demoran hasta dos días para llegar a Barranca Bermeja. Entonces es un punto importante para podernos preparar, para poder con tiempo agilizar trámites o las comunidades estar también atentas. Eso es lo importante para nosotros en esta región, pero eso no quiere decir de que debemos estar de pronto quietos o que, ah, bueno, me dice dos días. No, tenemos que estar monitoreando. Eso es lo importante para nosotros, aprender de las mismas comunidades de todo el movimiento. Y adicional a eso, sabemos de que en el país existen dos momentos de lluvia, que eso también es importante, que ya las comunidades la saben, tanto urbano como rural. Recordémosle a las comunidades cuáles son esos momentos de lluvia para que ellos tengan en claro y estén siempre preparados. Sí, los momentos de lluvia como vemos en este primer semestre va a lo que es abril y se extiende a veces hasta junio. Después de eso vemos que hay un receso y después en agosto, ¿sí? continúa nuevamente. ¿Pero qué sucede? Esto ha sido cambiante, es algo que nosotros hemos visto que el año pasado se decía que era de lluvia y nos pasamos casi en seco. Y en ese momento pues se decía que era seco y ahora se vino lluvia. Pero lo otro más interesante es de que se ha aumentado el doble de la cantidad de caída de agua por decirlo así. Entonces es importante de que de todos modos mantenernos alerta y alerta quiere decir es pendiente cada uno de nuestra zona porque supuestamente la conocemos y si no la conocemos pues tenemos que dirigirnos a personas que nos puedan guiar sobre estos temas. Perfecto. Bueno, amables televidentes continuamos con el tema del día pero antes vamos a una pequeña pausa comercial. Ustedes no se muevan ya regresamos a Primero la Salud. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra para ti que quieres más Enlace Televisión Déjate sorprender en la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 número 1936 Barrio El Parnaso Bueno y continuamos con el tema del día Hoy hablando sobre ayudas humanitarias Nos acompaña Oscar Mente Les recuerdo de la Cruz Roja Colombiana Estamos haciendo una recolecta por kits Ustedes pudieron observar en pantalla sobre cómo están conformados estos kits para que ustedes los vayan organizando desde su casa y puedan ayudar a nuestros hermanos en Mocoa Hoy Mocoa somos todos Entonces recuerden hoy por ti mañana por mí estamos en una situación de emergencia desde Mocoa Les recuerdo las noticias nacionales han dado digamos un parte muy alentador y pues necesitamos esas ayudas y desde Barranca Bermeja estamos muy dispuestos a colaborar Oscar se cometen errores en momentos de emergencia cuáles son esos errores más comunes para que la gente no los repita estamos por ejemplo en la alerta naranja pero qué ocurriría y es un tema de prevención no es un tema de alarma para que la gente lo tenga en cuenta si llegara a presentarse una alerta roja qué ocurriría con las personas o las comunidades que viven alrededor del río Magdalena sí, a ver los errores que se cometen es a veces el arraigo de la zona la persona no quiere salir y ante todo pues se le dice que la vida la vida es única y no hay otra lo material se vuelve a recobrar entonces para nosotros es importante decirle a las comunidades sobre eso a veces pues ellos son de la misma zona no creen hasta no ver la situación entonces es importante que la emergencia no nos avisa no nos avisa si es fin de semana si es de día si es de noche las complicaciones se nos vienen entonces por eso es prevenir con tiempo con antelación estar ellos dispuestos a buscar esos sitios de albergues o esos sitios temporales donde puedan estar mientras pasa la situación vale recuérdenos por favor la dirección el teléfono cuáles son los puntos de atención o de recolecta para la emergencia que está sufriendo ahorita Mocoa en Putumayo sí, en esos momentos la dirección porque todos lo estamos canalizando en las nuevas instalaciones de la Cruz Roja cerca aquí a Enlace Televisión calle 48 número 22 121 esquina ahí estaremos nosotros afuera tenemos una carpa tenemos la señalización y están las personas dispuestas a recibirlo muy amablemente bueno ustedes se pueden acercar entonces a la Cruz Roja dejar todas las ayudas humanitarias vamos a ver nuevamente el tema del día para ver cómo transcurre la situación en Mocoa tras realizar un balance de las necesidades de apoyo para los damnificados por la avalancha en Mocoa y en respuesta a las distintas expresiones de solidaridad de los colombianos el gobierno nacional decidió abrir centros de donaciones en especie en sedes de la Cruz Roja la defensa civil el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entre otras instituciones del país los invito a que nos unamos de corazón con la tragedia ocurrida en Mocoa la Armada Nacional va a destinar el día martes y el día miércoles de 2 de la tarde a 5 de la tarde un personal en la puerta 3 del Centro Comercial San Silvestre con el fin de reunir recursos de reunir mercados elementos no perecederos con el fin de que nos unamos de corazón con esta noble causa con esta tragedia que ocurrió en Mocoa estos apoyos se van a destinar directamente en un vuelo de fuerza aérea el día jueves y se van a trasladar hacia Mocoa el gobierno precisó que en estos centros se recibirán exclusivamente las siguientes donaciones útiles de aseo kits de cocina colchonetas frazadas ropa interior nueva para adultos y niños pañales comida tenga en cuenta aceite granos panela y enlatados asimismo el gobierno advirtió que no se recibirán a personas naturales medicamentos ni ropa usada ni alimentos perecederos esta tragedia ha movido las fibras de todo un país es importante que la solidaridad de los barranqueños también se haga presente recuerde hoy por ellos mañana podría ser por nosotros bueno y continuamos con el tema del día Oscar es corto el tiempo nuestro programa pero las cámaras están ahí dirígete a los televidentes y haz una digamos un recuento de lo que vivimos en el programa y que es lo más importante por decir ahora si agradecerle primero que todo por darnos estos espacios porque es importante sensibilizar a las comunidades no solamente en estos momentos de catástrofe sino también en manejar la prevención crear esa cultura porque nos falta mucho en prevenir para evitar que estas cosas no sucedan que todos nos coloquemos la mano en el corazón y sintamos de que verdaderamente somos seres humanos y por último pues nuevamente agradecerle pero decirle a las comunidades la ropa que sea nueva eso si queremos que sea claro y el agua que sea en botella porque de verdad que si lo llevamos en bolsa eso no llega se daña por el camino entonces es importante que nos lleven esas recomendaciones porque es triste saber de que hagamos tantos esfuerzos entre todos y no lleguemos a hacer algo que culmine en algo positivo muchas gracias vale si señor como usted dice hacer el esfuerzo y hacerlo muy bien hecho con mucha dedicación y mucho amor para nuestros hermanos en Mocoa, Putumayo a ellos nuevamente nuestro abrazo nuestro saludo solidario y bueno Oscar a ustedes por acompañarnos desde la Cruz Roja y a ti por estar con nosotros en nuestro espacio gracias y en otro momento pues aquí estaremos también volviendo a trabajar y mostrándole todo lo bonito que tenemos nosotros a nuestro alrededor y sobre todo la solidaridad que es lo más importante claro que si ustedes amables televidentes gracias por acompañarnos muy puntualmente de martes a viernes a las 5 de la tarde recuerden vamos a tener un whatsapp habilitado para que usted siempre nos envíe su nombre y una pregunta muy puntual sobre el tema del día el número celular es 318-527-3572 nos vemos mañana a las 5 de la tarde gracias por acompañarnos 219-3572 219-3572 Gracias por ver el video.